815 millones de pesos fue la suma que se acordó para la compra de la marca mexicana de aviación, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina del 10 de agosto de 2023. Después de 13 años de conflicto de la aerolínea, este 10 de agosto, en compañía de líderes sindicales, la Secretaría de Gobernación confirmó la compra de las marcas de mexicana de aviación, un acuerdo histórico que beneficiará a 7.407 trabajadores y trabajadoras de la extinta aerolínea. Informar que estamos muy contentos porque gracias al esfuerzo de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, de las dependencias aquí presentes, se ha logrado la solución a un viejo problema que parecía imposible. Como antecedentes, sabemos que Mexicana de Aviación era una compañía del Estado mexicano, la cual operaba con una de las flotas más modernas del mundo y con personal altamente calificado y comprometido. En 2005, después de una fuerte inversión pública para reforzar la compañía, es privatizada por el gobierno de Vicente Fox para pasar a manos de Grupo Posadas. En un corto periodo de cinco años lograron desmantelar y llevar a la quiebra a la que fuera la aerolínea más importante de México. La compraventa de las marcas se formalizó este 9 de agosto y está por concluir la de tres inmuebles y un simulador de vuelo. Será a partir del próximo martes 15 de agosto cuando inicie el pago a los más de 7.000 trabajadores y trabajadoras, donde serán beneficiados pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados que llegaron al acuerdo. Con esto, el gobierno pretende operar una aerolínea de bajo costo y regional que atienda las rutas no cubiertas por aquellas privadas y que se enfocará en tener precios bajos para dinamizar los viajes. La nueva aerolínea será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional y se prevé que comience a volar en diciembre de este año. La venta de boletos de Mexicana de Aviación comenzará en septiembre y será hasta el día 30 del mismo mes cuando lleguen los primeros tres aviones que se arrendarán a la empresa Boeing, adelantó Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué rutas se prevé en la nueva Mexicana de Aviación? Mexicana de Aviación tendrá su base principal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y secundaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, informó Cresencio Sandoval. Estos serán los 20 destinos que tendrá la aerolínea. Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Ixtapas y Guatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Mientras que estas serán otras 16 rutas contempladas que se abrirán una vez que se fortalezca la infraestructura aeroportuaria. Apodaca, Tulum, Ciudad Ixtepec, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Loreto, Palenque, Nogales, Puebla, Tamuín, Uruapan, Matamoros, Colima, Guaymas. Por mientras, cuéntanos, ¿viajarías en la nueva Mexicana de Aviación? ¿Qué opinas de la nueva adquisición del gobierno? Te leemos. Gracias.